Sucedió esta mañana frente al Hospital Álvarez, porque el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, junto a médicos, funcionarios y militantes, hablaron y pidieron para que finalmente se realicen las reformas en el sector que se quemó en enero pasado. Bueno, Juan Cabandié, una vez más ustedes denunciando cómo está la salud pública en la ciudad. Sí, nuevamente a pedido de la comunidad médica, venimos al Álvarez, donde la realidad de edilicia está a la vista, el incendio acontecido el 10 de enero, a 7 meses todavía no se ha solucionado, pero además también hay que destacar que en este hospital se atiende a los pacientes en containers, donde además en los pasillos y en las salas hace frío, donde además, donde tendría que haber una pintura, hay agujeros en las paredes, donde hay humedad, donde hace frío, donde no está el personal médico y no médico suficiente, donde no se atiende a los pacientes que se atendían antes del incendio y todavía no se soluciona. Es decir, tenemos un deterioro de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires escandaloso, por eso le exigimos al jefe de gobierno que se haga cargo, al ministro Lemus lo mismo, porque además cuando se deteriora la salud pública, indudablemente se enaltece la salud privada. Por lo tanto, lo que es importante decirle a todos los ciudadanos es que, si bien solamente el 18% de la ciudadanía está obligado a atenderse en el sistema público, porque el resto tiene obra social o prepaga, si acontece algo en la vía pública, el primer lugar donde va es el hospital público. Y las primeras horas, los primeros minutos son los más importantes. Si acontece algo en la vía pública, esos primeros minutos, y que los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires estén en condiciones, es necesario para salvar la vida de todos los ciudadanos. Es decir, para resguardar la vida y las condiciones sanitarias de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.